¿Qué es la idea de la empresa? En América Latina, el GEM y otro tipo de informes dicen que hay muchísimas empresas, sin embargo hay poca innovación. Y en el análisis que se hacía en este informe decía que las empresas multinacionales en América Latina eran todavía menos innovadoras que en otros sitios. Y resulta que las empresas que había en América Latina, incluso las multilatinas, eran menos innovadoras que las multinacionales. Es decir, que cuando una multinacional como Banco de Santander va a América Latina, es menos innovadora que cuando va a otro sitio. Porque no introduce menos productos, productos que ya existen, etc. ¿Y por qué según este informe de Blanco Mundial ocurría esto? Porque realmente cuando llegan a estos mercados tienen poca competencia. Y tienen poca competencia, tienen productos muy específicos, no necesitan innovar. Que ahí es la equidad de la cuestión. Hay un experimento que vamos a gastar dos minutos, que vamos a hacer con todos ustedes. Vamos a gastar dos minutos. Quiero que cojan todos el lápiz este que nos han dado. Vamos a aprovechar los medios que nos han dado. Nos han dado un lápiz. Y vamos a pensar, vamos a coger ahí sin copiarnos. Vamos a apuntar cosas que usted pueda hacer con un lápiz. Vamos a dar cada uno un minutito desde ahora. Al que gane le vamos a dar un premio. Que hay que dar un incentivo, ¿no? Una zanahoria. Venga, ya empezamos. Cosas que usted apunte ahí, cosas que usted pueda hacer con un lápiz. Hay gente que saca la hoja, o la pone. Escucha a mí, que lo cual perde el tiempo. Bien, llevamos 30 segundos. Bien, terminamos. ¿Quién ha puesto más de 10 cosas? De nada de la mano. Más de 10 cosas. Ah, perdón. ¿Quién ha puesto más de 5? De nada de la mano. Más de 5. Más de 7. 6. ¿Quién ha puesto 6? 7. ¿Quién ha puesto 7? 1, 1 ha puesto 7. 2. Ha puesto 7. Claro, perfecto. ¿Quién ha puesto 6? 1, 2, 3, 4. Me imaginaba. ¿Quién ha puesto menos de 3? Está tan bueno por leer sacándolos a la hoja. No, 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 no. 3, perfecto. ¿Quién ha puesto 2? 2, 2, perfecto. ¿A que todos han puesto en primer lugar escribir? Claro, eso es lo que se me ocurre a todo el mundo. Si vamos con escribir al mercado, hay mucha gente escribiendo. Desde la época de los egipcios, ahí se ponían a escribir, ¿no? Bien, ¿qué han puesto de segundo? Borrar. Borrar, bien. Usted ya imagina que había goma. Debes ser economistas, no tenía goma en lápiz. Bien, perfecto. Vamos a dar, yo les digo que se pueden escribir hasta 50 cosas que se pueden hacer con un lápiz. Vamos a dar otros 30 segundos para que mejoren sus resultados. Tienen 30 segundos para enojar, sobre todo tú que tienes que ir. 30 segundos, ya. Ya. ¿Y el micrófono? El lápiz, digo. Ya. Bien, ¿quién ha puesto más de 7? Dime tú que sí. Tú también, tú también. Tú te has animado. Había competencia. Usted también. Usted también. ¿Quién ha puesto más de 8? 9, más de 9. ¿Quién ha puesto 10? ¿Quién es el campeón? Dos campeones, innovadores. ¿Quién ha puesto 11? 11. Todos ganados. Felicidades. No tengo un premio en la mente. Regalo un libro, pero no lo traigo yo. Lee las cosas que has puesto. Pues la primera es un chupachús. Pinchar un chupachús. Vale, perfecto. Un chupachús. La segunda es más típica una bandera. Vale, bien. La tercera es escribir. La cuarta es un pasador para el pelo. La quinta es un bigotillo, no se puede configurar. Unos palillos para comer. Para resetear un aparato electrónico. Bien, eso está bien. Para pinchar unas tapas. Para pinchar unas aceitunas. Bueno, este es un poco más macabro. Para sacar un ojo. Bien, bien, pero es útil. Es útil. Juegos de fútbol que te lo pueden copiar. Y uniendo mucho es una minibarca. Bien. Bien, pues podemos añadir algunos. Uno puede usarlo de métrico para medir una mesa. Otro para hacer agujeritos en las hojas. Cuando no tenemos, yo que soy bastante desordenado, tengo que hacer agujeritos para encuadernar algo. Otro para sujetar la puerta. Pero si nos pusiéramos todos a pensar, a mí ya se le ha ocurrido, por ejemplo, hacer grafeno con el lápiz. Hacer una laminita muy finita así, chin, 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 chin. Y sacarla, ¿no? Y entonces este experimento de introspección, ¿para qué nos sirve? ¿Qué hemos aprendido de aquí? Hemos aprendido que la innovación surge de la competencia. Nosotros si estuviéramos solos en casa, a ella se le hubieran ocurrido tres cosas. Dice, ¿y qué hago con el lápiz? A ti se hubiera ocurrido lo de las aceitunas. Pero hubieras dicho, igual esto es una gilipollez, pero no lo sé porque estoy solo. Pero al saber que había más gente, que había hecho más cosas, y sobre todo tú, al saber que había gente que ya había llegado a los siete, te pusiste las pilas. Dices, no puedo hacer el ridículo, porque con tres cosas me van a señalar. Entonces, la innovación surge de la competencia. Surge de la necesidad. Y si no hay competencia y no hay necesidad, no va a haber innovación, porque nadie se escuja la cabeza gratis. Bien, una vez que hemos conseguido la innovación y hemos ganado, esto nos ha animado, ¿no? El señor de Rodex no solamente inventó la fregona porque le había una base militar americana que pasaba en un trapo con un palo, sino que rápidamente dijo, esto innovar es divertido. Y sacó la jeringa de usar de tirar, de plástico esta que había. Y ahí fue, claro, el pelotazo tremendo. Intentó otras cosas que no le salieran al hombre. Pero, en parte también hay gente que dice la leyenda que fue el inventor del futbolín antes de la fregona, ¿no? Pero bueno, eso ahí queda ahí en la leyenda. Pero la innovación lo que surge es que cuando tú tienes éxito, el éxito llama al éxito y te animas. Tú has tenido nueve y rápidamente seguramente el primer campeón de la primera ronda es el campeón de la segunda, porque a parte ya lleva ventaja a los demás. Los demás, ya claro, meter doce cosas de golpe pues es difícil, ¿no? Pero el éxito lleva al éxito. Y esto es una realidad. Nos ha pasado aquí la clase y pasa también en las empresas. Hemos visto en el caso anterior de la otra ponente que una situación de necesidad hace que la gente se ponga las pilas. Si estamos vendiendo hipotecas y vivimos en el mundo mega guay y nadie tiene ninguna necesidad, ¿para qué vamos a inventar? ¿Para qué vamos a cambiar el equipo? ¿Para qué vamos a cambiar los jugadores de fútbol si va todo bien? Es decir, cuando las cosas van mal es cuando tenemos que innovar y tenemos que escujarnos la cabeza para avanzar. Bien, por lo tanto, en una situación de crisis económica, en una situación de mercado rojo como estamos ahora donde hay sangre y la gente no gana el dinero tan fácilmente, sino antes ganábamos el dinero señalizando pisos. Yo tenía un señor en la Universidad de Mayores que se dedicaba, llamábamos, el método de la caja de bombones. Se iba, los abedules uno, compraba un piso, los abedules uno, cuando construía los abedules dos, le daba una caja de bombones con un dinerito a la vendedora de los abedules dos, cuando venga una parejita y pregunte por un piso aquí para comprar, me los mandas, que yo precisamente vendo un piso en los abedules uno. Automáticamente, los abedules dos valían ya un 40% más caro que los abedules uno y el señor hacía una operación de arbitraje. sin moverse de su casa, conseguía rendimientos hasta del 75% de su dinero, que lo estuvimos analizando en la Universidad de Mayores. Claro, este señor, ¿cómo le vamos a decir? Monte una aplicación para ver sus gastos, descújese la cabeza analizando Big Data, este señor dice, no, no, esto es mucho más fácil, se consiste en una caja de bombones con un cheque y estar pendiente de lo que se construye por el barrio para ir señalizando opciones de dar 30.000 euros de una entrada, aguantar los 300 euros o los 500 o los 600 euros de los plazos sobre el plano y cuando vayan a escriturar parar al constructor y decir, tengo aquí unos señores que me compran esto por el mismo precio que te iba a pagar a ti y esos señores me van a pagar a mí. Esto es totalmente legal, o sea, no estamos haciendo algo ilegal. Entonces, cuando estamos en este ambiente es muy difícil que la innovación surja o que desagamos nuevas cosas, es decir, surge cuando hay competencia. ¿Cuáles son los sectores que más han innovado en España? Pensemos. El sector del turismo, el sector, podemos decir, la cocina y podemos decir también el deporte. El turismo es un sector que tiene muchísima competencia, el sector financiero también, pero más bien fuera, se ha tenido que enfrentar a otros, se ha tenido que estujarse, el sector textil también, Zara es un ejemplo claro, donde hay muchísima competencia. O eres el mejor y estás todo el día ahí pensando qué quiere el cliente, tienes el Big Data aquí en la cabeza y vas ahí, tin, 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 porque realmente el kit de la cuestión de Zara es que era un Big Data realmente lo que tienen ahí metido. Lo más importante de Zara o del día es la gestión de los datos, saber que la falda no se está vendiendo en Logroño y la tengo que mandar a Chile. Y esto lo hago así, pim, pam, pim. Es lo más importante de todo. Es entender un negocio textil como un negocio de logística detrás de todo lo que hay aquí. Y eso surge de la competencia. Sin competencia no va a haber innovación. ¿Qué está pasando en América Latina? Que aquí vamos a volver. Que hay poca competencia en muchos sectores, sobre todo en el sector servicios. Y por tanto hay poca innovación. Las empresas son medianas y pequeñas y surgen a veces mucho por autoempleo. El objetivo de crear una empresa es como no consigo un empleo, me hago empresario y monto una pequeña y mediana empresa donde genero mi propio empleo. Una vez cumplido el objetivo del autoempleo, a mí no me toca la nariz. Yo tengo aquí mi empresa de maderas, me ganan mi buen sueldo, como que hay que hacer conglomerados para coches y no sé qué. Quita, 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 quita. Pum, pum, pum. Y por otro lado, la distancia que hay. Porque ¿de dónde surgen las otras empresas o las innovaciones? Como en su caso, me ha venido fenomenal. De las grandes empresas. En Estados Unidos, en las grandes empresas, hay gente que dice, yo quiero ser empresario. Y se cambian al otro lado. El talento que surge en las grandes empresas sale y montan otras empresas. Tenemos miles de casos, miles de ejemplos. Si se llama en América Latina, la diferencia de salarios que hay entre trabajar en una gran empresa y trabajar en una pequeña es enorme. Hay un abismo salarial. Con lo cual, no podemos esperar que la gente salte de las grandes empresas a montar su propia empresa. Por lo tanto, hay poca innovación. Por lo tanto, los emprendedores que salen, en su mayoría, estamos hablando de datos generales, que surgen en América Latina, por un lado, tienen poca formación y eso les hace ser poco innovadores. A veces están en pequeños mercados. No estamos hablando del señor de la tienda de ultramarinos ni el señor del pequeño negocio. Estamos hablando de gente que introduce nuevos productos en el mercado o que crea nuevos mercados. Estos surgen del autoempleo y por lo tanto, a veces tienen poca formación y les cuesta mucho salir. ¿Cuántos de estos nuevos emprendedores o nuevos empresarios en América Latina exportan? Pues muy pocos. Muy pocos. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Es que hay que obligarles a exportar. Ayer decían uno de economistas del BBVA. Hay que obligarles, hay que incentivarles. Es que si la gente no quiere es por algo. La gente no es tonta. La gente puede ser aturdidilla, pero tonta, tonta no. Entonces, si no tiene necesidad de exportar... Yo, claro, me acordaba de muchos empresarios. Me acordaba de mi padrino, por ejemplo, que tengo en México que tiene una empresa de maderas. Pues es que no tiene ninguna necesidad de exportar a nada ni nube. Se lo da un señor que se lo vende por ahí y el hombre pues vende, compra, vende, compra y se ha acabado. Y vive fenomenal. No tiene ninguna necesidad, no tiene competencia. Entre siete empresarios de carne de México controlan toda la distribución de la carne que hay en México. Esos siete, doce empresarios ¿qué necesidad tienen de vamos a hacer un refrigerado cuarta generación para que la carne dure? Quita, quita, pues vais. Vamos a hacer hamburguesas y no lo meto para hacer hamburguesas. Es que eso no estás contando. Si yo vendo todo y lo que no vendo... ¿Y quién pone el precio? Lo ponemos, nos reunimos los doce y ponemos el precio. No hay ninguna necesidad. Bien. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Qué es lo que... Bueno, ¿cuál es mi trayectoria, o qué puede ser útil para esta ponencia? Yo, básicamente, lo que he construido en mi universidad es un pequeño ecosistema emprendedor y me he asociado con el Entevento de Madrid y con el Entevento de Móstoles y hemos creado hace ya nueve años un vivero de empresas en Bicalvaro y otro en Móstoles. Y ahí hemos ayudado a que la gente lleve sus ideas a la práctica. Hemos ayudado a un montón de gente. En total, hemos creado en el vivero de Bicalvaro 180 empleos en lo que vamos funcionando y en el vivero de Móstoles unos 80 empleos, que era el objetivo de nuestro partner, que era crear empleo. Esto de los cursos de jardinería yo creo que lo vas a dejar porque la gente no va a tener dinero para contratar un jardinero y vamos a intentar que la gente dé forma a sus ideas. En España mucha gente piensa que la idea es lo más importante. Sin embargo, nos damos cuenta que la idea o yo me he dado cuenta que la idea no es lo más importante. Ideas hay cientos. Hay gente que piensa que es el ecosistema. En Estados Unidos todo el rato hablan, hay un artículo de MIT que hablan que el 80% de las personas de República Dominicana en Boston son empresarios y son emprendedores de éxito. Yo discutiendo con Acemuglu, que es un economista del MIT, dije, sí, y el 90% de los empresarios que hay en Venezuela españoles son millonarios. ¿Y qué me quieres contar con esto? ¿Que el marco institucional en Venezuela es mejor para montar un negocio que en España? Porque me estás diciendo que es que en Estados Unidos la gente va allí y se hace emprendedora. No, no es esto. Es que quizás hay una selección adversa. Quizás los que han salido de República Dominicana a Boston no son quizás los que están comiendo un coco en la playa, sino son la gente que de la necesidad han tenido que salir y han tenido que innovar y han tenido que reinventarse. Y los españoles que han ido a Venezuela quizás sean de cada pueblo los más echados para adelante, por decirlo de alguna forma, los más innovadores. Ha surgido de la... Ellos han innovado. Me quedo aquí viendo a ver si me cae un trabajito en la recogida de la aceituna o me cojo un barco y me voy a Venezuela a vender sujetadores. Aparentemente el plan de vender sujetadores no parece muy bueno, pero luego te vas a hacer multimillonario vendiendo sujetadores. Y entonces esa persona es la que más necesidad ha tenido, está en el margen de la necesidad y es la que ha tenido que innovar con su vida y ha tenido que ir a otra ciudad a innovar. Bien. ¿Hay una cultura emprendedora en España? Pues hay gente que dice que no. Yo mismo pensaba que no. Nuestro libro para autonomía es Don Quijote de la mancha, un señor que tenía un plan, tenía un objetivo y que acaso todo el mundo se desmondaba de risa. El innovador aquí en España está muy mal visto. Hay una palabra que llamamos cantamañanas. que mi jefe Don Manuel Varela traducía por Singed Morning que la traducción no es muy buena pero es graciosa. Este es un Singed Morning. No me sé, puede ser que cantes por la mañana seas un cantamañana seas un... pero de vez en cuando ojo te puedes tener la bombilla. Sin embargo, el refranero español está lleno de refranes que tú solo cuentas a un yankee y a un anglosajón y el tío se tira los pelos. El refran que más me gusta es el más vale pájaro en mano que ciento volando. Yo esto cada vez que lo cuento a un americano medio se me onda de risa ya en inglés ya ni te cuento. O sea, tú estás con un pájaro hay cientos de pájaros volando y tú estás súper contento. Tú eres imbécil. Pero ellos piensan que tú eres... Pero nosotros no. Nosotros somos latinos y pensamos que con un pájaro da igual, ¿para qué vas a soltar el pájaro? A ver si le arriesgo mi pájaro por coger 200 y me quedo sin pájaro. Y eso nuestra madre nos lo dice todos los días. ¿Quiere usted a Rosa por esposa? Pues si no hay otra cosa me caso con Rosa. No vayas a ir al pueblo al lado a ver, a evaluar. No, tú a lo seguro. A Rosa. Y así podríamos coger el refranero. Tengo por ahí un montón de experiencias en ese sentido. Unido a la historia de Don Quijote y decimos Dios mío, no estamos en el sitio adecuado. Sin embargo, pues hay gente que se le ocurren cosas. Hay gente que piensa pelar el plátano de forma diferente. Hay gente que piensa hacer la la jeninguilla de usar y tirar. Hay gente que piensa la azquegona y hay gente que piensa de otra manera y eso te hace a veces ser más emprendedor que otros porque las ideas son interesantes. A la gente se le ocurren ideas. ¿Por qué estas ideas no acaban siendo una empresa? ¿Y por qué en Estados Unidos un señor es capaz de venderte una transparencia de PowerPoint? Me acuerdo un señor en un congreso en Boston la rueda del emprendimiento y una conferencia de dos horas y media yo ahí escuchando y al final digo ¿y usted qué vende? La rueda la rueda era como un quesito del trivial donde había que ir rellenando cada quesito de cada fase y el señor te vendía la rueda y yo ¿cuánto vale la rueda? Vale 70 dólares. Y yo joe en España esto la rueda te dan un caramelo de Sacy y ¿cómo está vendiendo usted la rueda? Sí, sí, yo vende la rueda y yo he vendido muchas sí, sí, he vendido y tal, tengo facturación tal, tal porque mi rueda va con un PowerPoint que luego yo te... Es decir el tío es capaz de vender un dibujo en España eso seríamos diciendo bueno, voy a vender yo un dibujo estoy tonto la gente no, porque es un método igual la idea no era tan buena pero la forma que tienen de vender las cosas realmente es extraordinaria cosa que aquí pues estamos muy lejos de los italianos de los franceses y de otras muchas culturas a la hora de vender de envolver las cosas y ahí lo vemos claramente en muchos productos nuestro producto estrella el que menos cuando analizamos los datos de comercio internacional de Comtrade vemos que el producto que tiene menos ubicuidad es decir en el cual somos el mejor de todos es el aceite de oliva y mi cuñado que es alemán se me pregunta mismo ¿por qué se vende esto en el mismo envase que la lejía? usted coge la botella de aceite de oliva que usan los españoles medios y es el mismo envase que la lejía y que el salfumán y esto vale 4 euros y te lo tienen que vender así en cambio compras una Coca-Cola y está súper el envase allí súper bien puesto para que no se te resbale hasta hace poco ha evolucionado poco el envase ¿por qué? porque no le concedemos importancia a la venta esto es en un cantamañanos ves todo el día de alrededor bien hay tres cosas que parecen fundamentales pero que se nos olvidan una cosa es el producto otra son las personas y son los procesos hay gente que piensa que la idea es lo más importante esto es muy español muy latino yo he tenido la idea yo he tenido la idea me ha gustado lo de las empresas yo he tenido la idea entonces ya me relajo ya no hago nada cuando sabemos que hay internet hay ideas a patadas hay hasta una página web que son ideas for all donde tú puedes encontrar millones y millones de ideas allí y la idea la idea es lo de menos cuando fui a estuve un mes en Coca-Cola en Atlanta y entrabas allí cuando decías que eras español te llevaban a una esquinita y en esa esquinita ponía Osuna y me pongo a leer el panel ahí en el museo de Coca-Cola entonces había un señor que había inventado la zarzaparrilla en el pueblo de Osuna y había vendido cuatro botellas de un licor de coca para el estreñimiento al creador de la Coca-Cola en la exposición universal de Nueva York no sé de qué año y entonces luego después el señor de Osuna se dio cuenta que la Coca-Cola era un fenómeno mundial no él porque ya estaba muerto sino los descendientes encontraron la factura que él había hecho el albarán donde ponía que el señor creador de la Coca-Cola había comprado estos licores bien hubo un juicio lo perdieron claro pero realmente tiene algo que ver un licor para el estreñimiento con lo que es la Coca-Cola pues realmente no ¿importa algo lo que tiene la Coca-Cola adentro? no si tuviera otro sabor la Coca-Cola la compraríamos igual sí lo más importante de la Coca-Cola es el proyecto yo voy a hacer una bebida global fría estimulante porque en los sitios donde hace calor la gente no puede tomar café caliente porque se nos cuece antes estaba el té frío y entonces hacemos el café frío por decirlo en alguna forma o bebida con cafeína y hago una bebida global que sepa igual en todo el mundo en todo Estados Unidos que para ellos eso es el mundo y a raíz de esto lo demás eso tiene algo que ver con nuestra es la misma idea si es el mismo producto quizás sí en sus orígenes pero uno es el proyecto tiene un proyecto y el otro no tiene un proyecto porque el señor tenía licor de Coca tenía licor de no sé cuántos licores para diferentes síntomas etcétera y realmente esto era un producto más de este señor entonces lo interesante es el proyecto y el proyecto es lo que no es igual trabajar las ideas en un proyecto y eso es lo que yo creo el proyecto puede evolucionar sí podemos empezar con una idea pensando una cosa y acabar en otra lo importante de Chupa Chup es que es un palo puesto en un caramelo no lo importante es que el señor de Chupa Chup quería hacer un caramelo global y dijo ¿quién es el mejor artista visual de España? Dalí a ver Dalí hazme una etiqueta para Chupa Chup y Dalí que era un listo coge las letras de Coca-Cola y dijo Chupa Chup y se quedó el tío tan pancho y lo voy a poner rojo y amarillo para que se vea bien en la tienda paga bien que no hay que pesar mucho hubo otras personas que trataron también de imitar a Coca-Cola la cerveza San Miguel desde Filipinas intentó que la cerveza subiera igual luego Gene que no ha conseguido ser la cerveza global se adelantaron Bacardí tuvo problemas ahí políticos pero también querían ser un ron el ron sabe muy diferente de un país a otro y ellos querían hacer el ron global y bueno unos lo consiguieron otros la idea de Bacardí era hacer ron y embotellarlo y que supera bien no, la idea era hacer un ron global y para hacer un ron global mientras un proyecto luego yo creo que lo más importante lo que tenemos que aprender es hacer buenos proyectos y haciendo buenos proyectos puede ser que fracases pero a la hora de hacer proyectos y proyectos vas aprendiendo y de un fracaso vuelves mejoras muchísimo el siguiente proyecto y aquí en España esto de hacer proyectos no nos gusta nos gusta la idea y el dinero dime tu idea y show me the money entonces esto esto sí hay gente que dice para eso me he hecho emprendedor yo te vendo mi idea y luego hay gente que se presenta a los concursos al fondo de emprendedores de Repsol a otros proyectos donde estoy evaluado no, yo doy la idea que la gente la trabaje es que usted no es el ron de la Vinci de momento aparentemente puede ser pero no lo sabemos entonces queremos que usted trabaje su propia idea no, ustedes me buscan unos técnicos que lo desarrollen esto, esto y esto es como si pintáramos el cuadro a carboncillo esto que lo rellene otro como decía Sorolla esto lo rellena otro y yo voy a pintar otra cosa bien saber contar una idea también es muy muy importante muy muy importante hay veces en los procesos de selección en fondo de emprendedores de Repsol o en otros procesos que los ingenieros cuentan fatal las ideas pero fatal me está acordando de un proyecto que se llama PowerTrack es una caja de cambios infinita que se utiliza se quiere utilizar para los para los molinos de viento una caja de cambios automática infinita con unos engranajes mecánicos y tal pues el señor ponía una foto de si se puede aplicar a un coche a un camión a un no sé quién y digo esto parece un anuncio de no sé de qué pero se puede utilizar en todo pero dígame qué es porque me estoy poniendo nervioso llevo siete transparencias y todavía no sé qué narices me está vendiendo este señor y realmente era un proyecto chulo y al final decía bueno manda un premio al mejor invento de ingeniería en la asociación americana de ingenieros de no sé qué y dijo esto que era lo más importante lo has contado aquí como si te hubiera dado tu prima el premio cuando esto es lo que te está dando reputación a todo lo que nos has contado porque yo como no soy experto en ingeniería si veo que la asociación americana de ingenieros te ha dado un premio esto digo este no le quito de la categoría de single morning si le coloco la categoría de este puede molar sin embargo si no me lo cuentas pues no no y entonces saber contar una idea es importante nosotros hemos hecho o yo he lanzado un concurso estamos ya en el segundo el año que viene haremos el tercero el concurso nacional de elevator pitch por el que he enseñado por Thyssen Group en el cual han participado 600 personas en este concurso donde se han grabado vídeos y hemos enseñado a la gente a contar sus ideas y eso es muy importante ella por ejemplo le ha contado muy bien sus ideas hace un ejercicio de introspección ponerse en el lugar a que todo el mundo ha tenido problemas porque no sabe dónde se va de dinero todo el mundo sabe y dice joder se me ha ido el dinero en algún sitio a veces no lo puedes contar me ha dado un poco de miedo la herramienta me he pensado ¿eso se puede compartir con tu mujer o es privado? te has ido otra vez de juerga con los amigos y tal está aquí está aquí pero bueno he tenido algunas ideas más sobre la aplicación pensado bien otra cosa muy importante son las personas las personas que van contigo en el barco todos somos amigos cuando hace buen tiempo pero cuando hace mal tiempo la cosa es complicada ¿cómo elijo a las personas? bueno por perfiles también es importante es importante con quién vas pero hay un ejercicio que la gente no se da cuenta que es sutil que es el de esto de hacer un plan de negocio hacer una empresa un modelo de negocio si en tu empresa en papel ya te empiezas a pelear pues es que si la calma ya empezamos a discutir si vamos a motora vela y hace un día magnífico que nada malo Dios mío ¿a dónde vamos? entonces a veces es trabajar sobre papeles o sobre ideas es interesante para ir rodando los equipos son los entrenamientos son los entrenamientos nos estamos entrenando en el proyecto en el papel y ahí vas viendo el que es Mabaguete el pobrecillo que tira del carro de todos y tú lo estás viendo en el vivero de empresas y dices oye Fulanito se está cargando con todo o le dices Fulanito oye tira por la borda estos dos porque para hacer de Likken mejor no mejor ser un hongo o un alga pero Likken no que te enseñas a alguien chupándote la materia orgánica que vas creando bien por tanto es también importante una buena definición de responsabilidades de derechos y de obligaciones a la hora de empezar tú eres portero portero tú eres delantero delantero oye que nos ha metido 20 goles y tú no te has movido oye es que los delanteros no meten goles suficientes no no es que los delanteros tú eres comercial comercial tú tienes que vender vender y cada uno tenga exactamente no vale esto de la navaja suiza de todos hacemos de todo y viva el flower power porque eso acaba fatal le acabó fatal a Platón cuando intentó cambiarse de orilla y montar una nueva república todos igual a tortas los hippies a tortas porque no definieron bien las responsabilidades de cada uno bien luego tanto esto se resume al final en un pacto de socios pero buscar a las personas se hace poco a poco se hace jugando con ellos y ese juego es el plan de empresa que es lo más importante un plan de empresa porque luego muchas cosas que pongamos en el plan de empresa nos van a servir para investigar pero muchas veces no se van a cumplir ya lo sé pero me sirve si usted ha hecho un plan de empresa con sus socios y ha sido capaz de ponerse de acuerdo en todo esto ya le concedo una cosa otro defecto también de los ingenieros es decir bueno esto me lo ha hecho mi prima pero yo no creo en este plan de negocio ni nada pero esto que es como que te lo ha hecho tu prima es que eso en el fondo de emprendedores de Repsol un señor dijo esto me lo ha hecho mi prima que es economista pero yo no creo en esto pues tú no puedes decir nada que no creas por eso es que me estás vendiendo una cosa de tu prima que tú no crees es decir ¿qué tipo de negocio me está montando? el negocio lo montamos para ganar dinero y si alguien te da dinero es para recuperarlo y ganar dinero no para hacer el bien no para hacer el bien en el mundo ni todas estas cosas para eso están las ONGs las usulinas y la UNESCO bien ni tu plan ¿por qué hacerlo? ¿para qué hacerlo? ¿cómo hacerlo? bien un modelo teórico en papel de cómo va a funcionar la empresa las cosas en mi empresa y empezar a trabajar jugamos al monopoli jugamos al risk hay gente que nunca jugaría escondida al risk porque te acabaría el tablero volando piensen en ese hermano pequeño que siempre se cabreaba ante la frustración pues con esta persona no puede ser una empresa porque cuando vas a dos clientes y le digan que no se va a dar la vuelta ¿lo ves? como el producto es una mierda tal, tal, tal hay gente que es mejor echarlos por la borda no pasa nada igual sirven para tomarse cerveza con ellos pero no para trabajar con ellos el que te sirve para irte de juerga no tiene por qué ser el mismo que te sirve para trabajar hay gente que es muy buena de compañero de juerga y muy mala o de compañero de estudios o de compañero de ligue y muy malo luego en la empresa bien ya tenemos definido lo fundamental el producto las personas el proceso de dónde va a estar nuestra generación de valor etcétera ¿necesita ayuda? pues yo creo que sí porque entonces hay otro síntoma que también ha dicho ella te ves acosado con un montón de cosas que tienes que hacer el emprendedor tiende a la dispersión a un poquito de esto a un poquito de esto a un poquito de esto y la gente está acostumbrada a que la lleven con las riendas porque llevamos desde los cuatro años trotando y alguien nos lleva las riendas primero nuestros padres luego nuestro marido luego nuestro jefe tal 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 incluso antes íbamos a la mili para que nos enseñaran para que no nos debiéramos mucho y la gente estar ahí ante la inmensidad de la esplanada ¿hacia dónde voy? en la mitad de la era es complicado entonces necesitamos un plan que nos guíe también de forma automática ¿por qué? necesitamos un plan que nos ayude a evitar errores que pueden ser muy costosos pueden ser muy costosos errores que otros ya han pasado por ahí en un biberio de empresas no vamos a enseñarle a la gente a triunfar porque si no yo triunfaría le vamos a enseñar a no equivocarse que es lo más importante aumentando las posibilidades de que tenga éxito me gusta llamar a los biberios de empresa herrería sin H bien y una vez que ya he tenido me he decidido emprender veo que hay una especie de ecosistema emprendedor que me puedo apoyar en él no es la panacea no son los patines ni la bicicleta que me van a permitir ir más rápido pero básicamente me van a decir oye si haces esto es posible que te la te equivoques si haces por aquí por aquí por aquí es decir toda formación todo equipamiento que llevamos a la montaña es interesante cualquiera que ha hecho un deporte sabe que el 90% es entrenamiento y el 10% es ejecución sin embargo cuando vamos a montar una empresa es muy español esto de ya iré viendo tú vas a la pedriza que aparentemente es una montaña así como dice mi hija difícil divertida y fácil pero si no vas equipado hasta en el mes de julio te puede coger un frío te puede dar un granizo y puedes morir y es un sitio así como que parece un parque infantil sin embargo todos los años muere gente en la montaña el Mediterráneo parece un mar así como bueno pero puedes morir te viene una manga de mar no has tenido las predicciones no has llevado los salvos albaídas y te mueres en la empresa el mercado igual toda la preparación que lleves previa nunca sobra todo lo que puedas llevar todas las investigaciones de mercado que puedas hacer sobre suministradores posibles clientes todo esto que lleves ex ante mucho mejor y aquí dentro de este ecosistema emprendedor estamos los viveros de empresa que estamos ahí bien esto es una especie de ecosistema de todo lo que hay alrededor de los emprendedores hay cierta burbuja emprendedora pues en algunas cosas sí bien bien ya les he contado que para mí un vivero de empresas es una herrería de directamos errores y donde vamos a llevar procesos de incubación de empresas bien ¿por qué es tan importante esto? porque igual que la innovación surge de la competencia en un vivero nos vamos a juntar con gente que también está en la misma situación que nosotros y que tienen que innovar y que tienen como Hernán Cortés tienen los barcos quemados allí y el objetivo para el otro lado y entonces claro eso igual que vamos a Alcohólicos Anónimos y vamos a otro tipo de asociaciones donde hay gente igual que nosotros también vamos a sitios porque somos animales sociales vamos a sitios donde encontramos también apoyo oye ¿y tú cómo lo hiciste? si tal pues yo he ido al banco de la caixa y no me han hecho ni caso sin embargo en el banco Sabadell mira me han hecho más caso porque tal porque cual pues mira este banco resulta que funciona mejor para esto y entre ellos allí pin 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 se va haciendo una especie de mini polígono industrial teoría de Marshall de los polígono industriales y se van ayudándonos a otros y aparte hay alguien por arriba con un conocimiento de empresa que va ayudando a las pequeñas a las nuevas empresas a consolidarse bien pues son más o menos los servicios que gestionamos hay diferentes formas de gestionar un vivero de empresas a veces es simplemente un hotel un ibis un hotel ibis mientras hay nadie te dice nada ojo tu tarjeta y luego hay otros que son realmente hospitales donde están bien definidos los procesos donde están bien definidos las personas y están bien definidos qué tiene que hacer cada uno en el vivero no todo lo que pone vivero es vivero también les cuento esto desde nuestra universidad hemos hecho un ranking de viveros de empresas para funcas y tenemos clasificados más de 300 viveros en toda España sin embargo que hagan realmente procesos de incubación son unos 100 en América Latina también en Chile en Uruguay en Brasil en México también hay buenos procesos de incubación y buenos viveros bien los viveros de empresas están presentes en todos desde la gestación de las ideas desarrollo de proyecto creación de empresas consolidación etcétera bueno la misión de los viveros de empresa básicamente es algo que te va a acompañar la relación que tiene que haber entre un vivero de empresas y un emprendedor es la misma que hay entre tu médico y el paciente eso hay que generar un ambiente de confianza con el cliente en este caso no es el emprendedor para que nos cuente todo porque si no me cuentas todo cómo voy a saber de tus enfermedades y por otro lado tiene que dar la reputación al proyecto empresarial que de momento no tiene conseguirle networking conseguirle los primeros clientes que es fundamental hemos tenido proyectos de dibujos animados por ejemplo en el vivero de Móstoles hemos conseguido de cliente a Ikea y ahora mismo el presidente de Ikea manda dibujitos animados a los directores de tienda y esto es por esta empresa pues ese primer cliente es fundamental porque si no son dos chicos de Móstoles que hacen dibujitos en cambio si tú le dices mira es que estos señores están haciendo dibujitos en 20 y les das el cliente de directora de marketing de Ikea y se hacen unas cosas interesantes lo ve el director de Ikea Europa y resulta que en lugar de mandar un correo a sus directores de tienda señores el orden de Ikea es fundamental perdemos dinero porque no se ordenan las cosas la gente se va coge un producto no sabe cuál es el precio y lo vuelve a dejar pues hay unos muñequitos allí cuentan una historia con dibujos animados y unos duendes que se ordenan todo y van tirando billetes por la tienda pues esto le llega más a la gente y ese es el contacto que tú le das estar en un video de empresas de verdad te tiene que ofrecer estos contactos me voy a pasar rápido porque veo que no tengo mucho tiempo bien ¿cómo podemos clasificar los videos de empresas? pues los hay de muchos tipos públicos público-privados etcétera generales industriales en un principio pensábamos imitando a Estados Unidos porque tenía que ser monotemáticos ¿no? el vivero de empresas del Big Data del Smart City y están todos los emprendedores del Smart City mirándose uno cada lado así ¿tú qué haces? ¿tú qué haces? ¡ah, qué interesante! y nadie se cuenta la verdad para hacer una reunión de agricultores en Castilla ¿qué tal el trigo? fatal, fatal y pues todo el trigo ahí va fenomenal pero nadie dice la verdad porque decir la verdad supone que el otro le vas a dar información bien, por lo tanto yo creo más en los viveros generalistas donde haya mezcla como los polígonos industriales haya empresas de Big Data haya empresas de finanzas haya un poco de todo y se vayan complementando unas con otras porque así se sienten más solidos no se sienten dando a presión si es verdad que algunos viveros de biotecnología o de como yo que tiene Johnson & Johnson o el Plug & Play el Plug & Play de Google pues tienen claro tienen unas infraestructuras muy potentes y atraen a mucho talento ahí pero bueno dicho esto todavía está virtuales dentro de la red ¿funcionan los viveros de empresa? pues es como decir ¿funcionan los hospitales? pues hombre si comparamos un hospital de Estados Unidos la clínica Mayo con un hospital de Nigeria dijimos son hospitales pero son cosas diferentes ¿no? bien pues esto es lo que pasa ¿no? ¿han creado empleo? sí realmente la función de un vivero de empresas es aumentar la tasa de supervivencia de las empresas sabemos que más o menos a los tres años el 50% de las empresas que hay en España mueren a los tres años de vida sin embargo dentro de un vivero pues las tasas van desde el 80 85% de los mejores viveros hasta el 60% pues esa diferencia entre el 50 y el 60 el 50 y el 90 es lo que es realmente la aportación del vivero porque al evitar errores al evitar un montón de cosas la media de la Unión Europea es el 85% de los seis bien ¿qué quiere un emprendedor cuando se acerca a un vivero de empresa? pues a veces informar curiosearse ver qué pasa tienen también un un valor de marketing testimonial ves a otras personas como tú que han hecho un montón de empresas y les va bien no son Bill Gates ni son el hijo de Amancio Ortega la hija perdón ni son el hijo del de Alcon Viajes es un señor normal como tú que se quedó un día en el paro de desaje y cogió y dijo voy a montar una empresa y monta una empresa pues como tengo una que se ha ido el vivero que se llama Iphone Droid por ejemplo que tiene 78 empleados es un señor normal así gordito aparentemente ingeniero medio calvo que suda como tú y dices pues esto lo ha hecho pues yo ¿por qué no? y él te cuenta oye hace tres años entré por la puerta y tenía una idea de hacer esto y esto y ahora resulta que soy el que hace la aplicación de la NBA o hago la aplicación de Orbit o hago la aplicación de la tienda de Zara pues este señor es interesante ¿y cómo ha empezado usted esto? porque empecé hace nueve años cuando nadie sabía de aplicaciones y la gente se reía de mí porque decía que había pocos smartphones y que esto tal pero el señor está ahí empezó con una idea de hacer una aplicación para Metro de Madrid y acabó haciendo otra cosa que no tenía nada que ver pero realmente su empresa evolucionó bien, encontrar a gente conseguir financiación compartir proyectos tener un espacio para trabajar muy importante en casa se trabaja bien cuando no está la familia cuando está la familia tu hija se pone en medio no sé cuánto el perro ahora que se acaba el perro hay un montón de distracciones la gente para estudiar se va a la biblioteca y se aleja de su casa la gente para trabajar en su empresa es difícil y están dando los datos del teletrabajo que estamos volviendo otra vez al trabajo normal es difícil concentrarse a no ser que tengas a familia ocho horas fuera de casa bien bueno estos son los datos de AVI soy el presidente de AVI que lo hacen de viveros incubados de empresa también y son más o menos los datos quería ir aquí un poquito que yo creo que es más interesante esto últimamente pues hay una clase de los viveros que hay donde hay las regiones donde hay más viveros es en España en España es en Andalucía y en Cataluña sin embargo el mejor vivero de España está en Gijón son unos barranquí como hemos ido midiendo vemos que los últimos años en España han crecido un montón los vivos de empresas en todas las regiones hay también un PC de boom inmobiliario cojo fondos FEDER me asocio con el ayuntamiento de turno y monto un vivero y luego montamos un vivero en Peñanda en Bracamonte gigantesco y hay una empresa allí y el viento pues claro esto es difícil a veces es mejor empezar por poca cosa e ir mejorándolo aquí en España somos muy de ala montamos el super vivero y luego sí pero es que lo importante no es el edificio lo importante es el procedimiento y lo que hagas ahí con la gente y para eso tiene que haber alguien que también que tenga riesgo es decir que si va mal el vivero le podamos echar a la calle que si no consigue llenar el vivero le podamos echar a la calle no un señor ahí que cuanto menos gente venga mejor porque eso no funciona lo que yo tengo administrado ¿cuál es nuestra experiencia? bueno nosotros hemos montado la red Juan Carlos una red de viveros también tenemos un doctorado en temas de emprendimiento colaboramos con tres instituciones y tratamos de hacer divulgación en colegios con juegos etcétera y todo esto va dentro del ecosistema que hemos llamado ecosistema el primer vivero que monté hace ya 8 8 o 9 años fue el vivero de empresas de Vicálvaro que dentro de la red de Madrid Emprende pues es el mejor vivero de todos no lo que yo veo lo hizo la concejala que es la clienta de turno ¿por qué es el mejor vivero? porque somos el vivero que más empresas gradúa el que más empresas crea y el que más puestos de trabajo ha creado en este vivero pues hay empresas de todo tipo hemos tenido desde empresas de limpieza que mis compañeros en la universidad me decían Paco me han dicho que hay una empresa de limpieza en el vivero de la universidad yo sí ¿y qué? ¿limpian o no limpian? porque hasta una empresa de limpieza si son 20 señoras que limpian le podemos dar una vuelta pueden gelocalizar a las empleadas pueden colgar sus fotos en Flickr porque el señor le dice estaba súper limpio te dejamos el polideportivo súper limpio la señora coge su móvil y hace paca, 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 paca y lo suba a Flickr y dice sí, súper limpio mira aquí podemos hacer un montón de cosas podemos fichar que la gente fiche con su móvil podemos darle una vuelta completamente a lo que es una empresa de limpieza entonces para mí las empresas tecnológicas o innovadoras son las que hacen cosas nuevas no porque estén en sectores tradicionales no tienen que ser ni tecnológicas ni innovadoras hay empresas que están en sectores súper tecnológicos como pueden ser los radares y son montapiezas de Lego y no quiero decir ninguna alguna que está por ahí por la Nacional 2 cojo piecitas de Lego las pongo y las vendo son súper tecnología porque tocas si en lugar de circuitos electrónicos fueran champiñones serías Telepizza o sea ¿qué innovación estás metiendo aquí? ¿qué pandetes tienes? ¿qué has hecho nuevo? igual han innovado más Telepizza que tú porque por lo menos de Telepizza de vez en cuando intentan algo nuevo pero usted no a mí me gustan las empresas los veo como pacientes y trato de aportarles cosas para eso ni todo la confianza de ellos una vez a la semana nos tienen que contar todo lo que hacen y hay un experto financiero un experto fiscal y bueno vamos viendo les asesoramos también en todo lo que pueden encontrar gratis en la nube que no es muchas cosas desde programas como Fojo por ejemplo para el CRM que son gratis hasta ¿por qué utilizar Dropbox? que la gente todo el mundo sabemos mucho de tecnología pero luego la gente que va a montar las empresas entonces puedo tener una carpeta en internet y yo el documento que yo voy haciendo lo podemos hacer entre los dos si, joder esto es la leche y no tenemos que mandarnos el correo del plan de negocio uno y otro si, si, lo metemos en el Google Drive y empezamos todos a currar en el Google Drive empezamos todos a currar y la gente se queda sorprendida cada cliente que entra por la puerta lo meto en un CRM que trabajo con Fojo y voy sabiendo lo que va haciendo cada cliente y lo que le tengo que hacer y en los datos del vivero a mayo del 2008 inicia actividad empezamos antes empezamos en 2005 en un local que nos cedió el ayuntamiento 2.000 consultas atendidas 243 planes de negocio una empresa nuestra consiguió un premio el año pasado que se llamaba Flux en el fondo de emprendedores de Vodafone como la mejor startup y otras empresas pues 180 empleos a lo que va de año en este vivero el vivero de Móstoles bueno pues esto lo lo construimos con el plan E de Zapatero que el alcalde de Móstoles me dijo Paco ¿qué podemos hacer con el dinero del plan E? digo pues menos pintar farolas que nadie se acordará entre unos años cualquier cosa como no estaba los viveros de empresa pues Miguel Sebastián tuvo que hacer una adenda en el plan E para incluir los viveros de empresa porque fue el único que se construyó gracias a Dios como después la Complutense y mi mismo departamento le pude llamar y decir oye incluye esto que esto puede ser útil entonces construimos este vivero de empresas actualmente tenemos un restaurante debajo que se llama Trufas y Setas que paga el alquiler y el vivero de empresas es solamente la segunda planta había un dinero fijo para construirlo y por lo tanto tuvimos que construir una planta más por diferentes cuestiones y nos hemos quedado solamente con la segunda planta bien vamos no vamos mal tenemos socios potentes tenemos a un lado a Repsol a otro lado a Thyssen Group con Repsol colaboramos desde el principio yo colaboro con ellos en el fondo de emprendedores de Repsol con la fundación Repsol y con Thyssen Group tenemos el concurso que les he contado de elevator pitch así que hemos tratado de estamos en medio del campo pero lo que tenemos cerca lo hemos inventado a pobreza bien básicamente es un vivero que está en Mostros es la zona sur de Madrid y tenemos proyectos de todo tipo también desde drones hasta empresas de dibujos animados efectos especiales etcétera todo lo que entra no hace falta ser alumno de la red Juan Carlos ni ser de Madrid ni nada en Mostros esta filosofía me costó un poquito más porque el alcalde decía entonces van a venir a otros pueblos a montar aquí sus empresas y digo ¿el Thyssen Group es de Mostoles? ¿tú crees que el Thyssen Group es de Mostoles? no pues entonces ¿a ti qué más te da? que vengan a Mostoles y genere empleo en Mostoles a mí como si vienen de China sí tengo uno de China ayer estuve revisando un plan de negocio para locales amables y en el plan de negocio decía el chino que le iban a coger el dinero prestado a Uribor más cero uno y decía ¿y esto? esto es mi primo y yo vale pues no me da más que entonces o sea un error y tal esto no puede ser Uribor más cero uno esto qué es entonces preguntamos llama al chino y púntale no esto es mi primo y yo vale si es tu primo que te deja el dinero a Uribor más cero uno no te van a hablar será cierto un dato también tenemos chinos bien aquí es donde quería llegar viendo antes ¿por qué empecé en todo esto? porque empecé a evaluar proyectos de intraemprendimiento para Telefónica hace ya muchísimos años para un señor que se llama Diego Molano que igual algún colombiano en la sala que es el ministro que es el que es el ministro de innovación creo que sigue ahí el ministro Diego Molano y es y Diego vale y Diego me dijo Paco tenemos gente inquieta en Telefónica sobre todo en América Latina que nos propone cosas y cada vez que alguien nos propone cosas tampoco le podemos decir que no porque desalentamos a la gente y esto es un talento que surge ahí que queremos que alguien nos evalúe entonces empecé a evaluar proyectos una de las primeras cosas que evalué fue un señor de Chile que se le ocurrió la brillante idea que los mensajes de voz se tradujeran a texto y mandaran un mensajito a que esto le suena dije pues esto mola esto porque mira yo soy el que no escucha los mensajes de voz nunca ya tengo un mensaje ya lo tienes que leer y entonces esto pues era un empleado de Telefónica y evalué un montón de proyectos a raíz de esto Telefónica quería saber qué eran los medios corporativos entonces claro yo iba a ir Telefónica a ver a Google ni a Coca-Cola ni a Disney y entonces dijimos que vaya Paco y que nos diga qué es eso entonces me fui para allá y entonces estuve en el Plagam Play Test Center de Google viendo qué hacían allí cómo generaban innovación abierta cómo la controlaban también estuve en Coca-Cola estuve allí dos meses en Georgia Tech y también me fui a Disney y a Johnson & Johnson a ver cómo gestionaba la innovación cómo los grandes las grandes empresas americanas colaboran con los pequeños y surge talento y ahí me di cuenta que esto era una cosa bastante interesante porque qué es un vivero corporativo bueno pues es una forma de gestionar relaciones entre las grandes empresas y las pequeñas en un entorno de rápido cambio esto que me ha contado ella por ejemplo yo soy el Banco de Santander me gustaría tenerlo ahí pero para esto tengo que invertir en muchos en una cantera de proyectos y esta cantera de proyectos intentar elegir los mejores porque hay diferentes políticas respecto a la innovación puedo hacer lo del Real Madrid ir comprando estrellas necesito un delantero ese de las orejas 10 millones pum y entonces la coyuntura hace que ese señor valga 100 millones porque si en ese momento hay 7 delanteros el señor ya vale 50 entonces estoy pendiente mucho de la coyuntura en Disney me dijeron tuvimos que comprar la tecnología de dibujos animados y tuvimos que empeñar el castillo me decía el castillo el parque tenemos que hipotecar el parque para comprar porque pensábamos que con Miki lo teníamos todo solucionado y hasta que Miki ya no vende vende la tecnología a los dibujos animados y nos hemos quedado atrás y entonces tuvimos que hacer como el Real Madrid ir de compras ir de compras puede ser sencillo para el director es interesante compra al mejor me lo llevo a casa quien va a dudar de que Bale es un buen jugador o Cristiano Ronaldo te puede salir el caca este también que el nombre ya decía algo pero nadie dijo nada bien puedes hacer una política intermedia comprar medio jugadores que es lo que hace por ejemplo el Atlético de Madrid ahora que estamos hablando de fútbol vas comprando allí gente que despunta los lanzas en tu plataforma y luego los vendes coges a un señor que jugaba en Vallecas le haces súper goleador y luego cuando es muy bueno se lo vendes al Chelsea o coges proyectos de otros los trabajas y se los devuelves bien o puedes hacer lo que hace el Barcelona cojo 100 enanitos argentinos 99 me van a salir rana aunque les dé la hormona de crecimiento no me van a crecer y uno va a ser muy habilidoso y ese va a pagar lo de todos los demás y esto es básicamente lo que es un vivero corporativo cojo 100 proyectos quizás no cojo los 100 mejores no es un concurso de belleza porque los cojo en función del riesgo de la rentabilidad de mis objetivos como empresa soy Repsol de mis objetivos me interesa esto lo tengo o no lo tengo usted me ofrece un proyecto de algas que genera electricidad no lo tengo directamente electricidad compro pero usted me ha generado un super proyecto que es igual mucho mejor su proyecto que genera gusanos que comen hummus y no sé cuántos y luego hago biodiesel pero eso ya tengo algo parecido no lo cojo entonces voy y completo como hacen los equipos de fútbol necesito un portero no es que tengo un delantero muy bueno pero el delantero ya tengo no ha elegido usted al mejor proyecto al mejor jugador de fútbol no he elegido el que a mí me interesa y eso es básicamente lo que es un vivero de empresas ¿qué han hecho las empresas antes? compraban los proyectos compraban comprabas tu empresa Fintonic que ahí tiene un nombre así como Gin Tonic también está interesante está de moda y entonces coge a Fintonic soy el Banco de Santander te meto dentro del Banco de Santander y te desguazo mañana mismo el de recursos humanos de tu empresa a recursos humanos el de ¿quién lleva la IMASD? te dices todos no me habrá uno que sí Pepe al departamento de IMASD a Banco de Santander ¿quién trata con los clientes? y lo desguazo ¿dónde están las empresas que compró Banco de Santander? ¿dónde está Patagon? ¿dónde está Athens en Telefónica? desguazado todo ahí lo han pintado todo de azul como los pitufos y lo han desguazado ¿hemos comprado la empresa? sí ¿hemos conseguido la innovación y el clima? no nos hemos cargado más importante que era el clima de la empresa donde estaban surgiendo las ideas ¿hemos conseguido a las personas talentosas? sí ¿hemos escrito a un posible competidor? también ¿ha aumentado mi compañía de valor? sí porque he comprado a Fintonic lo he metido dentro de mi compañía y como Fintonic es una empresa que tiene mucho tirón la compro dentro entonces en un momento es como si me pusiera el maquillaje para ir de boda o la faja para ir de boda me pongo la faja ¿a qué soy delgada? y luego vuelvo otra vez a ser una empresa poco innovadora otra vez pero el efecto del chute me dura y eso como a veces los directivos necesitan chutes pues van comprando lo que pueden bien ¿cuál es el planteamiento de un medio corporativo? pues integrar a los emprendedores dentro de la empresa pero que los emprendedores sean empresas Guaira el fondo de emprendedores de Repsol el fondo entre canales G&G Johnson & Johnson General Electric Google Coca-Cola etcétera etcétera cogen gente mira lo que hay en el mercado y digo usted tiene una cosa muy interesante tenemos un mapa con big data para los taxistas en zonas de colores esto me interesa vale yo soy Google y te lo cojo y entonces ¿qué hago desde Google? los técnicos de Google te van a ayudar a ti vamos a ver los de usabilidad de Google que te digan para ver gente de mercado te va a decir oye esto está muy bonito pero tienes que darle esta vuelta a vuestra vuelta y voy a firmar contigo unos acuerdos bajo la mesa unos acuerdos sobre stock options que si tú triunfas yo te voy a comprar tu empresa y si fracasas era el grupo de big data de la competencia y yo les ayudé ellos no respondieron pero mi reputación como empresa como gran empresa como Google queda intacta mi reputación como G&G como Johnson & Johnson queda intacta ¿qué ocurre? me imaginamos una empresa como Johnson & Johnson que hace desde medicamentos hasta champú anticaspa imagínate que has encontrado un producto nuevo una cosa más que se ha visto en el periódico además lo vi cuando empezó y lo he visto en el periódico ahora una cápsula que se mete en el páncreas que te permite regular tus niveles de insulina eso lo vi al emprendedor ahí en el libro de G&G claro esto funciona así pero ¿qué haces pruebas? imaginemos yo como Johnson & Johnson te sé llevar por el camino tortuoso de lo que supone aprobar esto en el sistema médico o sanitario estadounidense pero imaginemos que después de pasar todas esas pruebas pasas de la prueba de los 500 a los 1000 y en los 1000 te cargas a 300 personas imaginemos que va mal uy ha ido mal imaginemos que eso es un proyecto de Johnson & Johnson tú automáticamente o yo mejor dicho para que no te fiendes yo automáticamente dejo de consumir champú anticaspa no tiene nada que ver pero lo dejo ahí lo miro ahí estos tíos esto mata no me puedo arriesgar mi nombre Johnson & Johnson con un proyecto innovador y esto hace que las empresas poco a poco las grandes empresas cada vez son menos innovadoras van dando pasitos para atrás van dando pasitos para atrás van dando pasitos para atrás uy 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 yo aquí yo saltar de esta empresa a la siguiente yo soy directivo a mí no me cuentes esto uy 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 y al final llega un señor y dice mira tengo unas pantallas táctiles señores de Nokia somos unos tíos de Corea tenemos unas pantallas táctiles no funcionan muy bien pero yo creo que esto aplicado al móvil sería una gran cosa yo que soy Nokia digo no me interesa soy el líder para qué me voy a arriesgar uy 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 cuéntaselo a otro uy 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 cuéntaselo a los de Samsung y al final pues mira al final Nokia ¿dónde está? en el cubo a basura con BlackBerry ahí los tengo en el cubo de los cadáveres bien con perdón pero ¿por qué? ¿porque era una mala compañía? no ¿porque fabricaba teléfonos indestructibles? no ¿porque fabricó siempre los mejores teléfonos del mundo? ¿como Ford fabricó los mejores coches del mundo? sí ¿pero dónde está Ford? arruinado ¿dónde está Nokia? arruinado porque generar el mejor producto no te garantiza el éxito si no encajas con lo que quiere la gente adelantarte a la gente el mismo Ford ocurrió el mismo error pensar que mejorar su producto desde el punto de vista de la ingeniería le iba a dar le iba a dar una posición dominante y al final el señor de Ford hacía coches indestructibles baratos de hecho de hecho los chavales que volvían después de la segunda guerra mundial a su casa cogían esos coches y los tuneaban los hot rods esos que hay en Estados Unidos son coches Ford porque ya no vendía más coches la gente quería un Cadillac rosa y si raspaban las rampas porque tenía un maletero de tres metros daba igual porque el coche lo menos importante era el coche lo más importante era el adorno el ligar todos los efectos que tiene el coche por detrás y eso el señor de Ford no se dio cuenta decía si hubiera hecho caso a la gente hubiera hecho carrozas más veloces en una biografía dice eso no hay que hacer caso a la gente hay que hacer caso a la gente sí en algunas cosas sí siempre no porque si no te puedes acabar como los señores de Starbucks que hicieron un brainstorming con sus clientes y decidieron sacar gazpacho en España vamos a adaptarnos al mercado local entonces sacaron gazpacho el señor que sacaba un gazpacho no solamente no vendieron el gazpacho sino que dejaron de vender cafés porque claro el gazpacho con el café no es una cosa como que cuadre mucho el asunto y además el gazpacho siempre la gente lo compara con el de su malgue o si no tiene malgue con el de al valle pues está mucho peor que el de al valle entonces la directora de innovación de Starbucks no entendía nada decía no entiendo no entiendo esto es la tortilla de patatas el gazpacho hay distintos productos que son complicados de encajar son complicados de encajar es como vender pizza en el sur de Italia pues hagas lo que hagas le va a parecer mal bien luego hay que hacer cosas clientes sí pero no siempre hay que tener cuidadito con eso también bien ¿cuáles son los objetivos de la empresa matriz? conseguir esta realidad externalizar parte de su I más D poder asumir riesgos controlados hacer innovación abierta pero controlada obtener una foto de todo lo que hay de la innovación alrededor imaginemos que se os subí a la farmacéutica y digo nuevas formas de tomar medicamentos entonces aparece un chico que me dice mira yo a mi madre le he hecho un pastillero que hasta que no se toman las pastillas no se puede ver la telenovela y así me aseguro de que se vean las pastillas ¡jo! ¡qué interesante! ¿esto tiene algo que ver con la farmacéutica? no pero esto me permite que tu madre se tome todas las pastillas por lo tanto siga el tratamiento por lo tanto uno de los principales problemas de la industria farmacéutica es que la gente no sigue el tratamiento y venden pastillas que la gente no toma y por lo tanto no compran el segundo paquete de pastillas es decir a la gente se le puede ocurrir cosas a ningún señor de la industria farmacéutica se le va a ocurrir esto nos puede parecer una chorrada pero puede ser la solución para muchas personas que ese pastillero electrónico te mande un mensaje cuando tu madre se toma la pastilla yo llamo a mi madre todos los días por la mañana a la hora de comer y por las noches para ver si se ha tomado la pastilla de atención porque el día que se toma la pastilla pues la voy a ver al camposanto seguramente entonces claro tengo esa tensión en el cuerpo tengo ahí unas alarmas son las ocho y media ¿dónde vas? ¿te has tomado la pastilla? sí, sí o puede ser que tengas la opción B me da igual no he cagado a mi madre y ya está pero si tú quieres a tu madre este es un invento que puede ser interesante vincular tomar pastillas a algo bueno no tomar pastillas porque me tomo la pastilla y no me ha pasado nada si no da igual mira me dicen madre mía no me he tomado la pastilla y no me ha pasado nada ya o sí entonces si vinculas ya sé que es un peñazo tomarse la pastilla a algo bueno pues esto lo hace a la gente que dice me tomo la pastilla y me veo el programa de Ana Rosa patapum no hay pastilla no hay programa de Ana Rosa no hay pastilla no se puede abrir la puerta de casa no se puede salir de casa y a ver si se toma la pastilla y eso parece interesante entonces a la empresa matriz le obliga a saber que la innovación no solamente está en su departamento y más de como ha hecho ella bien sino que está también en muchos otros sitios está en sus clientes está en sus procesos está en sus propios trabajadores que puedan tener la oportunidad de poder decir oye yo aquí 30 años dándole 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 a la tecla de la máquina se me ha ocurrido que lo podíamos hacer de otra manera bien por tanto este ecosistema tiene también porque tiene que estar dentro de la empresa tiene que contaminar al resto de la empresa por eso Guaira está dentro está en gran vía que es el corazón de Telefónica no está en una nave industrial en el kilómetro 17 en la carretera de Burgos está ahí por eso el fondo de emprendedores de Repsol está en el centro de I más D de Repsol donde Repsol gasta el 90% de su I más D con sus investigadores con 400 investigadores alrededor que se toman café comen desayunan y comparten con los emprendedores que están viendo ahí oye pues tío que le monta esto pues no parece tan tonto bien y por otro lado es una forma de gestionar de externalizar la gestión de los que acaso las empresas pueden innovar y por tanto pueden arriesgar más las empresas grandes y por tanto si acasan no pasa nada Telefónica puede sacar 7 o 8 aplicaciones en Guaira y si son una mierda pues no pasa nada son emprendedores preguntamos al jefe de Guaira cuáles son los números de rentabilidad de Guaira y no nos va a decir jamás porque la tasa de fracaso es muy alta de momento estamos empezando con la masía no van a salir los jugadores buenos al principio bien favorece la innovación y permite explorar nuevos mercados oportunidades de negocio que igual a la empresa se le están pasando y que eso les he contado el pastillero pues igual a Pfizer le queda un poquito lejos pero quizás puede ser algo estratégico para su empresa en el futuro bien ¿qué les permite a las empresas que están dentro a las pequeñas empresas que están dentro pues evitar errores ganar reputación ya no eres un single morning sino que eres una empresa del fondo de emprendedores de Repsol entonces necesitas un gasoducto para probar tu tecnología y por lo tanto tener acceso al conocimiento de tecnología y expertos de la empresa matriz que te va a ayudar te van a poner unos mentores te van a acompañar y esto va a hacer que tu proyecto tenga más reputación ante los inversores bien ¿qué empresas realizan actualmente esta estrategia? pues rapidísimo pues fijaros más de las que nos parecen mirad las más activas 3M pero también Pepsi Bayer Google Google en lugar de Plug and Play y Test Center le llamaban los incubados Plug and Pay porque cada vez que decían hola les hacían firmar un papel y les colocaban X acciones por cada producto que iban pidiendo Johnson & Johnson Sony General Electric bien otras que bien bien pues esto básicamente es lo que les quería contar y un poquito rápido me paso un poquito aplausos aplausos Gracias.